Hola bichejos, mirad lo que hay aquí, es un caparazón vacío de tortuga la tortuga que había dentro de este caparazón murió y se ve que los insectos u otros animales se han alimentado de ella, de su carne dejando solamente el caparazón y es raro porque no se ha roto ni nada bueno aquí la veis, vais a ver como es un caparazón por dentro caparazón vacío aquí, fijaos, esta es la zona donde va la cloaca, la cola y por aquí pasan los huevos, ya que este es un caparazón de una hembra fijaos la apertura que tiene para que por ahí pasen los huevos está completamente vacío, a ver que más se ve por dentro madre mía, este era de un galápago leproso el caparazón es que se ha quedado completamente intacto es que es increíble mirad aquí que está completamente vacío, no hay ni rastro de carne es curioso eh, este caparazón me lo voy a llevar, lo voy a conservar porque, no sé, me llama muchísimo la atención y quiero conservar un caparazón completo de tortuga vacío creo que lo ideal sería echarle una capa de pegamento de cola por todo alrededor del caparazón por encima y por abajo para que se conserve muchísimo mejor y no se deteriore eso es todo bichejo, solamente quería enseñaros esto un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!